La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. De la antigua China llegó la inspiración para decorar esta fastuosa habitación de la casa de María Félix en Cuernavaca, a la cual ella llamaba el Salón Chino. El estilo que surgió durante las dinastías de los emperadores chinos en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, se popularizó durante la era victoriana. Las casas de la época solían adornarse con objetos exóticos traídos del lejano oriente. María Félix, fiel seguidora de las artes decorativas, buscó antigüedades para este salón. Como podemos ver la cama de respaldo bajo en laca roja y negra, con detalles dorados de criaturas mitológicas, poemas en caligrafía china en los costados y espectaculares cojines tapizados en seda con paisajes y animales del folclor chino. Como curiosidad, la doña posó en esta cama para una sesión fotográfica, vistiendo un exclusivo diseño de la casa Christian Dior, confeccionado con seda de kimonos antiguos proporcionados por la misma María Félix. Esta cama de finales del siglo XIX fue vendida por $6,240 dólares americanos el 17 de julio del año 2007, por la Casa de Subastas Christie's en la ciudad de Nueva York. ¡Gracias!